Hola, ¿qué tal? En este video vamos a crear una prueba, o sea, un examen en la plataforma Edmodo. Para ello debemos ir a nuestra clase. Yo utilizaré una clase de prueba. Ustedes deberán utilizar su respectiva clase. Y en la parte lateral debe aparecer un botón de este tipo, con este mismo color, que es el que nos permitirá crear alguna de las actividades que necesitamos. Entonces, como necesitamos una prueba, nos tenemos que ir a la tercera opción, en crear prueba. Después, una vez que ya estamos en la prueba, debemos darle un título. Por ejemplo, voy a colocar test de asignatura. Como ejemplo, ustedes ya le van a poner examen, o examen de la unidad X. O sea, de la unidad que ustedes estén evaluando, o el momento que ustedes estén evaluando. Ahora, aquí las indicaciones. Selecciona una respuesta por cada pregunta. Incluso si ustedes van a colocar varios tipos de preguntas, podrían especificarlo acá. Así que en alguna se tenga que, no sé, escribir una respuesta corta, o como ustedes lo detallen. Bien, una vez que ya hemos creado, digamos, que el resumen o los detalles de la prueba, nos vamos a las preguntas de la prueba. Y aquí tenemos algunos ejemplos, perdón, algunas opciones de preguntas que podemos incluir. Las más recomendables son las de opción múltiple y las de verdadero y falso. Porque en respuesta corta, lo que ustedes tendrían que hacer es... Lo que ustedes tendrían que hacer es revisar la respuesta y de ahí dar una asignación manual. Bueno, revisar si es correcta o no. Es un poco más de trabajo, pero igual puede hacerse. Entonces, entre las preguntas más comunes son las de opción múltiple y las de verdadero y falso. No les recomiendo mucho la de respuesta múltiple porque los estudiantes pueden seleccionar todas las respuestas y les va a dar como correcto las respuestas que ustedes hayan elegido, más las que no eligieron. Entonces, ahí sí está más, digamos, es como a favor de ellos. Bien, entonces voy a elegir esta. Bueno, es solo como ejemplo. Voy a colocar aquí una pregunta. Bien, y entonces cuando acabamos de escribir la pregunta, solamente tenemos dos respuestas. Y esas respuestas son verdadero y falso. Si mi pregunta o lo que yo estoy diciendo aquí es verdadero, pues voy a elegir como respuesta correcta, verdadero. ¿Cuánto le voy a asignar? Un punto. Perfecto. Perfecto, ahora nos vamos a nueva pregunta. Y en esta nueva pregunta voy a agregar otra de tipo verdadero o falso. No sé, otra pregunta puede ser la web funciona como en equipos sin conexión. Bueno, la web no es una red de computadoras. Bien, entonces aquí la respuesta correcta sería falso. Sale. Bien, estas preguntas digamos que son como ejemplo. No las estoy especificando ni nada por el estilo porque requeriría un análisis ya previo. Supongamos que ahora ya tenemos todas las preguntas. Que lo recomendable es que sea a partir de 10 preguntas hasta unas 30 dependiendo de la carga que ustedes le quieran dar. Y después nos vamos aquí al botón de asignar. Una vez que estemos en el botón de asignar, ustedes pueden elegir la fecha en que vence. Por ejemplo, hoy estamos a 6 de mayo. Yo quiero que esté para el día viernes, el viernes 8 de mayo. Y voy a asignar el examen para que se venza. Por ejemplo, si mi clase está a las 7.30 y acabo a 8.20, entonces a las 8.20 va a finalizar. Ya nadie va a poder entrar después de ese tiempo. Aquí me lo está diciendo que se va a bloquear después de esa hora. ¿Qué tiempo le voy a dar? Según el tiempo que nos están estableciendo, son 50 minutos aproximadamente. Aquí le voy a colocar 9.10 mejor. Bueno, para que lo necesiten hacer a las 8.20. Voy a hacer de... Bueno, voy a leatorizar las preguntas. Eso quiere decir que las preguntas no van a salir en el mismo orden para todos los estudiantes. Y algo muy importante para que los... Bueno, para que la prueba o en este caso el examen no se pueda realizar antes de la hora programada. Entonces nos vamos aquí a donde dice programado para después. Vamos a seleccionar la fecha. Por ejemplo, yo lo quiero para el día viernes. ¿Sí? Y dice que debe estar programada para después del momento actual y antes de la fecha límite. Entonces mi clase empieza a las 7.30. Entonces dentro de las 2 horas de mi clase yo le puedo asignar esa hora. Esto va a ser AM. Aquí también especificamos que sea AM. Y listo. Ahora, si yo quiero que solamente puedan hacer el examen entre las 8.20 y 9.10. Entonces aquí especifico que comiencen a las 8.20. Bien. Entonces le damos clic en asignar. Y listo. Entonces con esto ya tenemos una prueba. ¿Sí? Que se va a asignar para el día... El día 8 de mayo de 2020 a las 8.20 de la mañana. ¿Sí? Y la fecha límite, o sea, se va a cerrar el mismo día, pero a las 9.10 de la mañana. Entonces esto ya quedó. Así de esta manera ustedes pueden programar sus pruebas o exámenes para que no puedan realizarlos antes de tiempo. Y también pues caduquen en la hora que ustedes necesiten. Y con respecto a las preguntas, ustedes pueden meter la cantidad de preguntas que deseen. Bien. Entonces aquí ya quedó. Ya está programada. Bueno. Ah. No va a aparecer también. Ese es otro detalle. Como la programamos para que aparezca hasta el día viernes. Eso quiere decir que nuestra prueba va a aparecer hasta el día viernes. ¿Sí? Por esa parte no se preocupen. Debe aparecer en el momento en que nosotros lo hayamos especificado. Bien. Hasta aquí el video tutorial. Y espero haber resuelto sus dudas. ¡Gracias!